Bueno señores, hemos hecho un descanso y ahora sí que es verdad que vamos para la muñeca. El sol ya empieza en el tamaño. Y ahora sí, fenomenal. Bueno ahora, a las tardes ya son las dos. Gracias por hacer el costo. Gracias por ver el video. Pasamos la aproximación a la muñeca. Y como siempre digo, un descuido y se nos pasa la puerta. ¡Dios mío! Quiero que abajo cuesta la una. La cuesta viene ya. Aquí está. La cuesta de la muñeca. ¡Dios mío! ¡Gracias!